Descendencia Que trae lumbre Genética de alto rango Primer destello de luna Velocidad le ha heredado Aunque salió chaparrita Pocos le agarran el paso 42 en el fraque Tres primeros y un tercero La prieta es la negra noche Al cocho se la ofrecieron Cuando debutó en Jalisco Sorprendió a los relojeros Decidieron en su equipo Llevar la paz Sinaloa En el fresno era el aviento Con quiera salió campeona Puso la primera gema Al centro de su corona Hay para el buen amigo Don Mario Lagari Y a las cuadras Tantamé y Cuaquitas Y puro para adelante Tantamé y Cuaquitas Tantamé y Cuaquitas Allá en el carril La piedra Se topaba el tequilero Ese caballo al azar Muy duro andaba corriendo Y como tan sueldo Y como tan sueldo Y como tan sueldo Fito hablaba con su dueño Para en Mexicali meterla El cochono Se mata por ella Y de Jalisco hasta arriba Los cachanillas llegan Al abierto millonario Llegaba y tumbaba el bol En los tiempos favoritos El apache y el halcón Les echó abajo sus planes Desde que tronó el cajón Otra gema su corona Planteándolos la ganó Se emocionaban con ella Mucha gente la apoyó Les fue a quemar esa bolsa Desde Jalisco llegó ¡Gracias!